Diseñadores de sellos de goma que se encuentran ubicados a un costado de Ciudad Administrativa denunciaron que dentro de este lugar existe corrupción, ya que acusaron a Alicia Merlin de hacer convenios con una empresa fabricadora de sellos y beneficiarse de esto. En entrevista con uno de los afectados y diseñador de sellos, Héctor Vásquez, señaló que esta problemática es desde hace muchos años, cuando Alicia Merlin llegó a la dependencia y con ellos se han visto afectados cinco diseñadores de sellos, ya que obliga a las autoridades municipales a acudir a una empresa diseñadora. Bueno, pues hemos tenido problemas cada tres años, cada vez que es un cambio nuevo de periodo de las autoridades, porque desafortunadamente no tenemos el trabajo que quisiéramos tener, ya que allá adentro hay una persona que se dedica a enviarlos a una empresa determinada y nos dejan nosotros sin nada de trabajo, ese es el problema por el cual nosotros protestamos y siempre manda con una compañía con la que ya están de acuerdo, que es el señor Jorge Pérez, que son sellos Jorper, pero nosotros lo que yo quiero decir es que no tenemos nada en contra de ellos, simplemente estamos en contra de la corrupción, lo que queremos es tener trabajo nada más. Tenemos gente allá adentro que nos avisan de todo, aunque ellos no dicen nada por temor, pero nosotros sabemos que la señora al momento en que llega la autoridad municipal, desde ese momento ya le dice a esta otra persona por medio de internet, ya están acá, es esta autoridad, en ese momento pasa ella por internet el oficio, lógico que cuando llegan estas personas con el oficio, con el papel en la mano, los sellos ya están trabajados, ya por eso él dice que en 20 minutos están, porque sí, porque ya lo adelantaron y eso es una competencia desleal, nosotros queremos que haya competencia, pero que sea leal. Los afectados no están en contra de Alicia Merlín, sino de la competencia desleal que ha creado con la empresa diseñadora y exigen que la remuevan de su cargo sin afectarle en el trabajo. Ahorita hasta este momento yo tengo entendido que ya pasaron como 100 municipios, imagínese usted 100 municipios, mínimo 10 sellos, ¿cuántos sellos se han hecho? Nosotros solamente hemos hecho aproximadamente como 40 sellos, de mil que ya pasaron, ya hemos recorrido muchas instancias y muchos personajes. El último, la persona con la que hablamos fue el licenciado, el encargado de esa oficina de donde salen los sellos, no recuerdo su nombre ahorita, se apellida Velázquez creo, pero le digo, él nos recomendó que hiciéramos una denuncia nuevamente a la Contraloría para que ellos investiguen, porque según él que las denuncias cuando yo las presenté no era la temporada de fabricación de sellos. Bueno, este tipo de corrupción se lleva aquí en la Secretaría, donde dan la acreditación, es en la Secretaría de Gobierno donde dan la acreditación a las autoridades nuevas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.